Ya son 25 empresarios locales los que cuentan con el sello hecho en Quintana Roo y más de 30 están en la espera del resultado de las evaluaciones que realiza la marca para verificar su nivel de calidad, declaró el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Javier Díaz Carvajal. Ya hay aproximadamente 25, 26 empresas que tienen ya el instintivo hecho en Quintana Roo hay otras 30 que están haciendo solicitudes y que se están evaluando precisamente para que se cumplen con los requisitos que establece la reglamentación que se ha generado para hacerse cargo o contar con el distintivo hecho en Quintana Roo. Mencionó que uno de los objetivos de la marca hecho en Quintana Roo es incitar a los productores y empresarios locales a crear sus propias marcas y con esto aumentar el consumismo local y generar una economía más ágil. Fomentar precisamente que todos los productores, todas las empresas, vuelvo a repetir micro y pequeñas principalmente que tengan no solamente productos, porque recordemos que la marca hecho en Quintana Roo tiene 19 clases no todo es a nivel de elaborar un producto, hay también servicios que se pueden en un momento dado contar con el distintivo. Señaló que no necesariamente tiene que ser un producto procesado o fabricado para poder pertenecer a la marca hecho en Quintana Roo, sino que también pueden ser servicios. Para Notivision, Aurora Montiel. Gracias.